3, 2, 1 Pero lucha, no, pon resistencia Si, pon resistencia, acción Acción Oye, la mosca Para acá, para acá, para acá, para acá, volteen, para acá, volteen, para acá Lucha más, lucha más, resistencia más, resistencia más Ruido, 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 ruido Di no, di no Acá la cámara, acá la cámara, porque le agarres la cámara Es que ya me desmaquillaste toda No, no te desmaquilló, basta bien Tiene que dormir No, no, no